Andrea, ya me respondió, Mónica, buenas tardes desde Bogotá, Barranquilla, Andrea, qué chévere que estés desde Barranquilla, próximamente vamos a estar en una feria de educación, tal vez voy a estar allá, ojalá que nos podamos conectar, si quieres, al final de la sesión te escribo de donde mi número y todo, de pronto nos conocemos en Barranquilla, Javier desde Medellín, Andrea, buenas a todos, buenas tardes, Barranquilla, la bella, qué chévere, me encanta que estés de diferentes partes del país, Barranquilla, Medellín, Bogotá, veo que es un grupo muy, 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 muy dinámico. Bueno, ¿alguien más? Algunos desde Santander, Boyacá, quisiera saber si hay una parte diferente de Barranquilla, voy a compartir aquí la pantalla. Gracias por acompañarnos, eternamente gracias por compartir este sueño de estar en una parte diferente de Estados Unidos. Espero que este webinar sea muy productivo para ustedes. que obtengan la información y que hoy ahora quedamos conectados para construir el sueño de sus vidas. Bueno, tenemos más gente de Ucaramanga, desde Barranquilla, desde Bogotá. Esperamos dos minutos más y arrancamos el webinar, si les parece. Hola, Teresa, hola, Teresa, desde Bogotá. Qué chévere, qué chévere que estén conectados de diferentes partes del país. La idea de hoy es compartirles un poco de lo que es una oportunidad de ser migrantes. Desde un punto de vista legal, con una visa de residente. Espero que muchos de ustedes los acompañe a ese gran sueño. Bueno, Teresa de Bogotá, sí, hay Barranquilla, Medellín, Bogotá. Bueno, Bucaramanga. Voy a darle inicio a este webinar. Por favor, estoy esperando algunos otros participantes de pronto que estén en un trancón. Sabemos que estamos en unas ciudades muy complicadas. Estamos al final de una jornada laboral, pero espero que puedan compartir esta información, no solo con sus familiares y con amigos cercanos, que yo pueda ser esa persona que les dé el puente de cumplir sus sueños. Estoy confirmando si tienen más personas. Estoy confirmando si tienen más personas. Gracias a los que sueñan y a los que quieren buscar una oportunidad diferente en sus vidas. Este webinar es acerca de la visa EB3. ¿Y qué se trata? No es nada más y nada menos que obtener una visa de residente permanente en Estados Unidos. Esto es una oportunidad que de pronto es una tendencia en Latinoamérica y que mucha gente piensa en cumplir o en viajar o en estudiar y que esto es algo totalmente diferente. Esto es la oportunidad de trabajar y tener la residencia permanente, no solo para ustedes, sino para todos los, su núcleo familiar. Este programa se llama EB3. ¿Esto qué significa? Que es, por sus siglas, Employment Based 3. Esta categoría quiere decir que es visa basado en empleo categoría 3. Es un programa de visa que facilita a los trabajadores extranjeros recibir el del gobierno americano, la tarjeta de residente permanente, o Green Card, el beneficio para trabajar y vivir como un americano, ustedes y sus familias en los Estados Unidos. Esta visa de EB3 se da por un periodo inicial de 10 años, pero puede ser renovable. Eso quiere decir que si a los 10 años de haber tenido esta visa no ha logrado ser residentes permanentes, ustedes pueden poner una extensión de otros 10 años. Hola, buenas, soy Johnny Hilton desde Nicaragua. Excelente tener por aquí personas internacionales. Espera, yo como cierro esta pantalla. Esto quiere decir que a los 5 años de ser residentes o de tener esta visa de EB3 pueden aplicar a la ciudadanía americana. Se los voy a explicar en otros términos. Ustedes, desde que llegan a Estados Unidos, van a empezar a acumular días. 5 años es equivalente a 1,528 días aproximadamente. Y si llegan a acumular esos días como residentes permanentes, pueden ser ciudadanos americanos. Si por motivos de viajes, situaciones familiares, salud, alguna otra cosa, necesitan salir de Estados Unidos, ese tiempo se para, se congela. Entonces, no acumula días. Pero si a los 5 años de estar en Estados Unidos van a poder ser residentes, si a los 10 años no lograron acumular esos días, pues van a poder permitir renovar otros 10 años para su núcleo familiar. Voy a leer aquí un poquito de las preguntas. No, todas no han llegado preguntas. Bueno, Estados Unidos está buscando personas como ustedes para sufrir la escasez de mano de obra. Si ustedes saben, están pendientes de las noticias, se dan cuenta que desde los años 90 esta ley de migración o este programa de E3 existe y ha permitido a las empleadas de Estados Unidos patrocinar extranjeros que estén dispuestos y calificados para trabajar en puestos de demanda como servicios de limpieza, construcción, comidas, bebidas, hospitality, conductores. En lo que nosotros estamos enfocados en este momento es en otros trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a buscar un patrocinio, una empresa que los avale a ustedes, que les dé ese patrocinio para que trabajen durante 12 meses y que en correspondencia de trabajo puedan trabajar un año y tengan la residencia permanente no solo para ustedes, sino para sus familias. Si se dan cuenta, esto ha sido una alternativa. Creo que es una gran oportunidad para los latinoamericanos porque esta oportunidad estuvo muy enfocada para países como India o China. ¿Qué se necesita? Espero que todos estén tomando nota y es ser mayor de 18 años, que es la primera, creo que todos cumplen con esto, contar con competencias y habilidades básicas de comunicación verbal y escrita en inglés. Aquí no hay ningún examen, no estamos, digamos, esperando un TOEFL, un IELTS, un examen de estos, sino que ustedes se puedan comunicar. En esto necesitamos que ustedes sean muy honestos y que sepamos que si usted nos dice a nosotros que tiene esas habilidades, nosotros les vamos a ver. Si no las tienen y de pronto piensan que las van a tener, este periodo va a durar de 12 a 18 meses y esperamos que incrementen ese nivel de inglés hasta el momento que sea la entrevista consular o que se enfrenten a su experiencia laboral. La tercera, un pasado judicial limpio y un registro de inmigración limpio sin antecedentes. De ustedes, si hay algún candidato que haya tenido algún problema judicial, algún accidente de tránsito, algo por el estilo, lo podemos mirar uno por uno y saber si de pronto no es una inadmisibilidad. Gente que haya viajado a Estados Unidos, si ha permanecido por fuera del periodo laboral, si ha tenido revocaciones, si ha sido deportada, pues nos gustaría mirar uno a uno sus casos para saber si tiene una oportunidad o si podemos hacer algo antes de aplicar a este programa. Sin embargo, si ustedes tienen un pasado judicial limpio y tienen un registro de inmigración limpio, pues podemos empezar su proceso. Bueno, la cuarta, no tener enfermedades infectocontagiosas o de otro costo para el sistema de salud. Bueno, creo que es una inadmisibilidad o un requisito que se explica solo. Si ustedes tienen algún problema de salud, si tienen algunas dudas, si quieren hacer un chequeo, si tienen alguna sospecha de que sufren de algún problema de salud, lo podemos chequear. Sin embargo, pues es una inadmisibilidad y es un requisito para este programa. Y la última, tener buena actitud y muchas ganas de trabajar. Está de última, pero creo que es la más importante. ¿Por qué? Porque sé que muchos de los que están conectados son profesionales, han trabajado, tienen experiencia profesional y los sponsors, los patrocinadores que nosotros ubicamos son servicios o oficios y digamos que independiente de su recorrido profesional o de los grados que tengan, lo que necesitamos es gente con buena actitud y muchas ganas de trabajar. Van a ser 12 meses de un programa y ellos esperan dar el máximo y quieren trabajar con ustedes. ¿Existen riesgos de inadmisibilidades o riesgos de negación? ¿Por qué lo mencionamos? Digamos, mucha gente tiene el trauma de lo que fue una visa de turismo. Todo el mundo pide la visa para Estados Unidos y se le olvida que eso tiene un apellido. Entonces, ese apellido se llama visa de turismo y esa visa de turismo la niegan aleatoriamente y hay gente que suda por esa entrevista y dice, me dieron la visa y salen muy felices o me negaron la visa y salen muy tristes. Pues esta no funciona así. Si existe una negación nos van a dar una respuesta de por qué fue esa negación. Si existen inadmisibilidades como las que mencionamos acá, razones de salud, razones de criminalidad, razones de seguridad nacional, aquí hay un, ahí esta otra vez es diferente de la segunda en el caso de que de pronto pertenezca un grupo que no ha sido condenado, pero es un riesgo de seguridad nacional, riesgo de convertirse en carga pública en el caso de las enfermedades, de falta de certificación laboral. Esto es porque de pronto algunas o algunos patrocinados nos piden una experiencia específica y de pronto alguien hace algún documento ficticio, razones de fraude o trasiberación de la información, de pronto que por querer aplicar de pronto lo finja, permanencia ilegal o deportaciones, esto es muy importante y en últimas es toda la lista completa pues está en la página del gobierno de Estados Unidos y si alguien quiere el documento completo pues le podemos compartir el link. Esas son las inadmisibilidades. Es muy sencillo, si ustedes piensan que no tienen ninguna que cumple con estos requisitos desde mayo de 18, contar con competencias de inglés que de pronto no son graduados, que de pronto quieren trabajar en oficio, este patrocinador o este programa de B3 es para ustedes. Si ustedes de pronto son profesionales pero quieren buscar una residencia en Estados Unidos, ese programa también puede ser para ustedes. Si ustedes tienen un recorrido como inversionista y piensan que de esta manera si no cumplen con ninguna inadmisibilidad se ajusta a ustedes, este programa es para ustedes. Me pregunta Mónica García ¿Personal mismo si eso puede aplicar en familia? Sí, pueden aplicar en familia. El todo es que sea un matrimonio válido. O sea, no sirve la unión de hecho o la sociedad digamos por tiempo debe ser un matrimonio válido pero pueden aplicar. Voy a saltarme esto y vuelvo aquí al periodo del tiempo porque sé que la máxima la primera pregunta después de decir yo cumplo con todo ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el sponsor? ¿Y cuánto me van a pagar? Es cuánto invertir. Y quiero hacer aquí una advertencia y es que no es un pago es una inversión. ¿Cuál es la diferencia en que si yo pago pues la plata se va y nunca la vi sino en lo que yo obtuve? ¿Cuál es la diferencia? Que una inversión quiere decir que si yo pago algo espero que el dinero vuelva a mí y que además genere algún retorno. O sea, que si yo invierto en un negocio yo espero que lo que yo invierto en un negocio no solo me lo pague sino que me dé más dinero. Este programa de B3 no es un pago es una inversión. Y les voy a decir por qué. Lo que nosotros cobramos por este programa es 22 mil dólares pagaderos en cuatro fases. ¿Qué quiere decir esto? Este proceso dura alrededor de 18 a 24 meses y lo podemos pagar en cuatro pagos según las fases del proceso. Pero que adicional hay unos costos gubernamentales que tenemos que tener en cuenta. unos costos son por núcleo familiar como estos dos primeros y estos otros costos que se los pagamos al Estado americano son por persona. Entonces digamos que cada persona adicional en esta aplicación nos va a costar más o menos 300 más 200 más 200 va a ser adicional 745 dólares. Entonces los 22 mil dólares que yo voy a invertir en un periodo de 18 a 24 meses no va a ser para mí va a ser para mí y mi familia. ¿Dónde tengo el retorno de la inversión de este pago? Como les digo esto es para la familia. Entonces si es una pareja y la persona que aplica tiene un empleo porque va con un patrocinador va a tener un pago entre 11 y 18 dólares la hora o sea un pago entre 1600 y 2500 o hasta 3500 la hora o dependiendo de pronto si son mecánicos conductores pueden llegar hasta 5000 dólares mensuales pero su compañero o su compañera también tiene la oportunidad de trabajar eso quiere decir que puede hacer el dinero donde recupera la inversión entonces yo yo que veo que en en 10 11 12 vamos a dar un máximo de 18 meses usted va a recuperar este dinero de 22 mil dólares pero que adicional si si tiene hijos los hijos van a tener educación gratuita en Estados Unidos y sabemos que esa educación gratuita o esa educación en Latinoamérica vale mucho más dinero que estos 22 mil dólares en un periodo de 11 años si son muy pequeños o que las oportunidades profesionales como un college o una universidad son más limitadas en Latinoamérica entonces ahí van a recuperar 2, 3, 4 o 5 veces lo que están invirtiendo entonces en el caso particular de Colombia tenemos que invertir 22 mil dólares convertido a pesos más los gastos gubernamentales una familia de 3 o 4 hijos o inclusive 2 que es lo más típico pues sigue siendo una inversión importante pero cuál es mi punto de vista con la inversión que esperame un segundo se me fue en la cuál es mi punto de vista con la inversión que la inversión hace que recuperes el dinero cuando es un pago o cuando estás pagando algo por el servicio no estás recuperando el dinero aquí van ustedes a tener la oportunidad de recuperar el dinero y supongo que lo que ustedes buscan en Estados Unidos es la oportunidad no solo de recuperar el dinero sino de hacer sus sueños y ese es el objetivo de Blue Studies Blue Studies International es una empresa que se constituyó hace 16 años que históricamente ha cumplido el sueño de mucha gente que ha querido viajar a Australia Nueva Zelanda Estados Unidos Canadá Dubái el Reino Unido Irlanda Malta y lo que nosotros creemos es que ese sueño se cumpla y cuál es ese sueño pues lograr lo que uno de pronto en su país de origen se siente frustrado es una inversión como un estudio como la capitalización de algo enviarte un dinero pero quieren que ese dinero se recupere en el tiempo este programa de B3 no solo no les obliga a estudiar sino que les permite tener la residencia permanente a ustedes y a sus familias unas preguntitas por acá Patricia hola buenas tardes ¿qué enfermedades pueden ser impedimentos para aplicar? Patricia son las enfermedades infectocontagiosas si tú tienes alguna duda puntual de alguna enfermedad puedes escribirme les voy a poner por acá te voy a responder por acá bueno mi teléfono y mi correo para que si ustedes tienen alguna duda puntual de alguna enfermedad de alguna inadmisibilidad me la cuenten y si usted tiene la confianza conmigo yo les puedo comentar los dados y antes de que hagan alguna inversión les puedo despejar esa duda mi teléfono es más 57 316 449 3165 o carlos.angel arroba bluestides.com Patricia si tú tienes la confianza si quieres compartirme algún diagnóstico privado si firmamos alguna confidencialidad pues podemos mirar si es una inadmisibilidad o no típicamente enfermedades que sean infectocontagiosas sífilis gonorrea de ese tipo haciendo la salvedad que el VIH no es una enfermedad que esté ahorita en la lista pero podemos revisarlo Mónica García tienes opciones de financiamiento que puede pagar una parte en un saco en el trabajo Mónica en realidad si hubo financiamiento antes yo lo que le recomiendo a todos los que aplican es que el financiamiento una empresa es muy difícil de que de que otorgue un financiamiento la forma más fácil si lo necesitas es de pronto buscar un financiamiento o un crédito libre de inversión si lo necesitas pero muchas veces he revisado los casos con las personas y no lo necesitan porque la inversión la devuelven muy rápido pero bueno en el caso que la necesitan pueden buscar un crédito personal un crédito de libre inversión buscar un plazo largo y en el momento de que este proceso suceda pues va a ser mucho más fácil pagar de dólares a la moneda de la economía y así salir de deudas Mónica igual si estás interesada lo mismo mi correo es carlos.angel arroba blue estadis estudies como estudios en inglés o más 5736449 3165 te voy a poner acá mi número te voy a tratar de responder acá más 5736449 3165 voy a responder privadamente mi número si usas whatsapp escribe y buscamos la manera de poder ayudarte lo mismo Diego Javier perdón Javier los gastos gubernamentales son aparte de los cuatro pagos sí es correcto los gastos gubernamentales te los pagas al gobierno de pronto podemos ayudar en gestión del pago pero son directamente al gobierno son los pagos de visa los gastos de los formatos son aparte entonces Javier si tienes una duda gustaría que me escribieras cuántas personas son tus dependientes para darte un cálculo exacto de lo que es la inversión Patricia Javier Diego la inversión es igual si estoy interesado de forma individual sí digamos que la inversión inicial son 22 mil dólares digamos que hay un bonus si estás con alguien más pero esa es la inversión inicial Patricia Mateo gracias con el mayor de los gustos bueno como les dije me salté una diapositiva porque sabía que tenía mucha ansiedad de cuánto cobra pero la otra pregunta muy típica es cuánto se demora y cuál alinea el tiempo entonces les voy a mostrar algo muy general nosotros buscamos patrocinadores y si alguien de ustedes está interesado yo les mostraría en este momento 30 de agosto qué patrocinadores tenemos disponibles si yo les muestro estos patrocinadores y no hacemos una aplicación no significa que en octubre noviembre diciembre están disponibles las empresas van llenando sus cupos pero si existe algo esto es lo que nosotros hacemos en estos primeros cinco meses y es reclutar en estos primeros cinco meses nosotros o las empresas los que buscan es publicar esa forma de empleo y publicar que no ha sido posible encontrar esa mano de obra cuando alguien aplica y es aprobado por esa por ese patrocinador nosotros cobramos cinco mil dólares es la primera cuota qué hacemos con esos cinco mil dólares nosotros diligenciamos un formato noventa ochenta y nueve que lo radicamos en el departamento de trabajo y que el departamento de trabajo en esta etapa amarilla se nos va a demorar seis meses aproximadamente con tiempos estadísticos para tener una aprobación qué quiere decir esta aprobación que aquí demostramos que no fue posible encontrar esa mano de obra en Estados Unidos si tenemos una aprobación positiva vamos a ver el segundo pago de seis mil dólares y vamos a arraicar el formulario I-140 en este formulario I-140 que lo arraicamos en UCIS vamos a pedir la autorización de trabajar aquí en números pequeños tenemos esos gastos gubernamentales vamos a pedir setecientos dólares por la petición del trabajador y dos mil quinientos dólares si es un proceso prioritario si pagamos un proceso prioritario estamos hablando de un periodo en esta etapa verde de dos semanas si no estamos esperando un periodo de cinco meses mínimo y ahí nos vamos a ajustar a lo que esté el periodo de espera en UCIS de este formato I-140 entonces como les dije previamente este proceso puede demorar de doce a dieciocho incluso para algunos hasta veinticuatro meses igual creo que la espera de la inversión es justificable para el beneficio que usted va a tener para sus familias cuando tengamos una aprobación de este formulario I-140 podríamos el tercer el tercer pago para hacer un formato de docecho que esto es la solicitud de una entrevista consular sabemos que en Latinoamérica pues hay una demora existente y que la solicitud de visa tiene un costo de trescientos cuarenta y siete y doscientos de examen médicos por persona estos dos cobros son por persona pero que que estadísticamente pues digamos a nivel Colombia ha tenido un periodo de cinco meses para ese de trabajo también ha resultado en un mes para la gente que es latinoamericana que sé que hay varios acá que están en Australia es mucho menos puede ser un periodo de espera de un mes pero solo estos últimos cinco mil dólares lo cobramos hasta que ustedes tengan una fecha y una cita de esa entrevista consular a esa entrevista consular lo vamos a los vamos a entrenar los vamos a practicar y aquí es donde es muy importante que de pronto tengan un nivel de inglés conversacional porque esa entrevista puede ser en inglés si ustedes aprueban esta entrevista tienen que saber que también hay un gasto extra que es la tarifa de inmigrantes la tarifa para para ingresar a Estados Unidos que cuando que estos cinco meses que están acá es el tiempo de visa o sea es muy difícil pues yo trate de hacer aquí como un gráfico pero estos cinco mil en realidad puede estar a los diez cinco días quince veinte días cinco meses aproximadamente estos son tiempos estadísticos de pronto aquí tenemos gente que ya ha aplicado que son referenciados de aplicantes anteriores y saben que aplicarlo en enero y estamos esperando este mes que salga en esa primera etapa pero sabemos también que es un tiempo de espera que es la forma una de las formas más sencillas de buscar una residencia internacional o de estar en Estados Unidos cuando ustedes ya tienen una visa esta visa EB3 es una visa de residente permanente y tiene un periodo de llegada porque pues el gobierno entiende que no pueden salir de un día para el otro que tiene que organizar temas como colegios contratos de trabajo ventas de casas ventas de vehículos pero pues les da un paso un plazo suficiente de dos a cuatro meses para que inicien sus labores en el trabajo bueno y no solo en el país de origen sino en el país en el país donde llegan también van a tener que buscar donde vivir donde estar nosotros vamos a ahoritar en ese proceso en realidad muchos de los patrocinadores que están acá los conocemos conocemos al director de recursos humanos conocemos a la ciudad donde van a llegar conocemos cómo es el proceso de esa llegada y los vamos a poder ayudar en mayo estuvimos varios de nosotros visitando visitando esas empresas y nos gustó mucho nos parece muy grato que esto en realidad es una oportunidad para ustedes o sea Blue Style siempre ha buscado cómo cumplir los sueños y típicamente por diez años miramos cómo la gente podía buscar sus estudios y ser un profesional este es un programa para buscar cómo ser residente permanente en Estados Unidos sin estudios o sea para gente que ya es profesional que de pronto tiene sus ahorros para gente que de pronto ya está en otros países como Australia y no ha podido o en Canadá y no ha podido conseguir su residencia permanente pero no quiere volver a Colombia para o bueno a Latinoamérica o para gente que está en Latinoamérica y tiene el ahorro y tiene la capacidad pero no entiende la manera de cómo poder estar en otro país esta es una de las maneras más sencillas ¿cuál era alguna de las preguntas? a ver a ver un segundo que tengo ¿quiénes pueden acceder a la opción I-907? Andrea absolutamente todos es una decisión opcional y no solo opcional sino muy recomendable esto les va a reducir todo el proceso y es la única parte donde todos tenemos control de ese proceso entonces al pagar una prioridad haces que esa etapa se reduzca y que la siguiente etapa que es de la entrevista pues sea más fácil de manejar y va a ser más fácil es que esto de las esperas de tanto tiempo a veces nos inquieta y quisiéramos un tiempo exacto nos ha pasado con muchos candidatos que dicen ya pasaron seis meses son seis meses y diez días y no han tenido respuesta pero son tiempos estadísticos y esperamos que todo se dé en los tiempos esperados pero con seguridad ustedes como nosotros buscamos procesos exitosos ok Patricia Mateus para esta aplicación existen límites de edad Patricia es una de las cosas que más nos complace y es que no existe límite no existe no solo límite sino existe límite profesional o técnico pueden aplicar y es una de las cosas que muchas veces nos frustraron buscando procesos de estudio en Australia o Canadá donde le ha dado un límite entonces bienvenida ojalá que esté dentro de nuestros aplicantes carlos si no se aprueba la entrevista el dinero lo devuelven o como procedería este caso gracias carlos por esa pregunta ustedes como nosotros vamos por el éxito entonces si existe una inadmisibilidad o sea una no aprobación esto no funciona como la como la la visa de 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 perdón de turista donde dicen negada no tiene perfil aquí siempre va a haber una justificación de saber por qué la negaron si las negaciones están dentro que nosotros estamos contratados porque en este proceso firmamos un contrato y como tú carlos y nosotros queremos el éxito si hubo una negación por eso que nosotros advertimos que puede ser una negación no hay devolución de dinero si existe una negación porque nosotros fuimos negligentes porque el sponsor tuvo problemas por alguna otra razón o alguna otra razón relacionada a nosotros a nuestro trabajo a nuestra habilidad a los abogados nosotros devolvemos no sólo nos devolvamos el 100% al dinero esto qué quiere decir que nosotros vamos jugados como tú carlos a que el proceso sea exitoso nosotros no nos sirve la gente que aplique nosotros lo que nos sirve es la gente que tenga su residencia permanente javier es indispensable viajar en familia o se puede viajar primero en la aplicable y por ejemplo en dos meses llegar mi esposa e hijo excelente pregunta javier es posible o sea en la en la aplicación lo lo mejor es que ustedes apliquen como familia obviamente tienen que aplicar como familia aunque no necesariamente o sea puede que no aplique como familia pero en un tiempo que sean ciudadanos quieran involucrar sus familias en un proceso familiar quiero hacer una salvedad que la familia es la pareja un matrimonio no importa que sea ningún sexo como ya nos han preguntado un un matrimonio legal digamos que las 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 uniones temporales o las uniones de hecho tienen tiempo de espera pero lo que espera el gobierno de los Estados Unidos son matrimonios no importa que sea el mismo sexo y los hijos menores de 21 años que sean solteros y siempre hayan sido solteros diciendo no es que haya un hijo de 19 años que ya esté casado más la nuera más una hija más el yerno no son el núcleo familiar puede existir la manera que lleguen en un par de meses sin embargo no es lo recomendable yo recomendaría lo lo digamos otras alternativas como de pronto llegar que que recibirán su blind card y después de tener la blind card que ellos se devuelvan pero Javier si tienen dudas también te invito a que tengamos de pronto una sesión privada es gratuita tenemos una entrevista tú tu familia los hijos y miramos las alternativas a esa situación Diego Delgado ¿qué tipos de labores se realizan? viví tres años en Australia y sé que realizamos trabajo para ir ¿sería la misma clase de trabajo? bueno Diego yo soy ciudadano australiano yo sé lo que llegar allá duré más o menos unos tres o cuatro años haciendo su oficio estudié soy residente soy ciudadano australiano sé lo que lo que tienes en la mente sí son ese tipo de trabajos pero con la salvedad que de pronto aquí en doce meses tiene la residencia permanente y que va buscando la ciudadanía tal vez si viviste tres años en Australia y no lograste la residencia permanente pues tiene esa frustración y este programa está especialmente dedicado a ti a esas personas que de pronto lo hicieron todo ya tienen inglés saben que es esto y quieren vivir fuera de Latinoamérica este programa en realidad lo pensamos por personas como tú ¿qué tipo de trabajos? te estoy hablando de hospitality desde mesero cocinero atender el bar baristas choferes ensambladores de carros hay diferentes incluso Diego quiero decirte que también tenemos la posibilidad de juntar esto con una visa J1 este webinar es EB3 es una visa basada en empleo digamos para alguien que se prospecta a futuro pero sí que si alguno Diego Javier Andrea Mónica todos los que nos acompañan quieren y tienen la posibilidad que hayan estudiado algo de hospitality alguna ingeniería gente especial en logística puedo mirar las hojas de ustedes ¿para qué? para que de pronto en menos de un mes una inversión más o menos entre los $2,500 y los $2,500 puedan tener una visa temporal dependiendo de su experiencia de su talento y puedan llegar con trabajo y al mismo tiempo aplicar a la visa EB3 creo que esto no es algo muy conocido pero lo que si ustedes ven diariamente en los en los diarios en los medios de comunicación es Estados Unidos necesita tantos trabajadores Estados Unidos está corto Canadá necesita bueno en realidad son noticias pero lo que yo los invito es a aterrizar un poco esas noticias y que se conecte con nosotros y que nosotros desde expertos de migración desde gente que tiene 16 años de experiencia les ponemos a ustedes un plan real de cómo pueden realmente ustedes y no solo ustedes sino sus familias puedan estar en Estados Unidos o en algún otro lugar legalmente tengo amigos personales tengo gente conocida que que pronto por circunstancias de la vida han encontrado que es mejor irse ilegal ya voy a sacar una visa de turista y y me quedo en en Estados Unidos personalmente no se lo recomiendo esto que es una residencia permanente no es un plan inmediato esto es un plan a mediano o a largo plazo pero que ustedes están buscando las garantías para ustedes y sus familias de que puedan lograr esos sueños de que puedan trabajar como las profesiones que ustedes estudiaron que ustedes puedan realizar cosas que soñaron vivir en Estados Unidos entonces Diego yo sé que viste en Australia durante tres años me pongo en tus zapatos y digo lo di todo me fui con unas ilusiones y estoy atrás en Latinoamérica o estoy próximo a ir a Latinoamérica bueno esto es una alternativa para ti Mónica perdón perdí la señal no sé si ya respondieron mi pregunta sobre la opción de pagar una parte con el trabajo en USA no pues Mónica la verdad si quieres escríbeme te voy a te voy a anotar aquí mi teléfono escríbeme cuál es la expectativa yo sé que hay de pronto alternativas o agencias que ofrecen financiar esto lo cual yo no recomiendo enteramente cuando hay una financiación parte de la empresa prácticamente quitan o esperan que pagues de la mitad del sueldo esta financiación yo te invitaría a que de pronto saques un libre un crédito de libre inversión y lo pagues muy fácil desde Estados Unidos te puedo ayudar con ese tema te puedo ayudar a un digamos una competencia de ahorro con una cooperativa te puedo ayudar a estructurar muy fácil tu sueño conozco gente desde que ha sido rapidendero y lo ha logrado hasta la gente de Strato 6 que también lo ha logrado con esfuerzo propio Javier si entro con J1 puedo aplicar para realmente 23 con familia esposa e hijo Javier si es una gran posibilidad creo que de esto hay un desconocimiento muy grande pues obviamente no 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 se ajusta a todo el mundo digamos que muchas veces las vacantes que hay de J1 no es tan poco para todo el mundo porque aquí si se requiere un título y algunos años de experiencia entonces hay dos formas Javier o ser trainee o intership o sea o ser una visa de entrenamiento o ser una visa de pasantía y vas de los 18 meses a los 12 meses si tú me escribes que te acaba de dejar el teléfono puedo ayudarte a mirar si tú puedes o aplicas a este tipo de programas me encantaría y te veo curioso con el tema que que me escribas que me digas esta es mi situación yo estudié esto esta es mi hoja de vida quiero aplicar no 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 se limiten no se limiten a lo que a lo que pueda ser lo evidente entonces hay gente que dice ay yo no tengo 22 mil dólares pues hay forma de conseguirse esos 22 mil dólares yo no tengo una carrera profesional esto no es para gente profesional yo no tengo el nivel de inglés entonces hagamos un plan para que ustedes tengan un nivel de inglés adecuado de eso se trata este webinar de informarlo te abrir es un canal de comunicación de de exponerles que hay formas de llegar a Estados Unidos o formas de realizar sus sueños no yo sé que de pronto los 22 mil dólares que de pronto lo que la gente tiene en la cabeza es un paradigma esto se puede pagar es una inversión acuérdense que es una inversión y es diferente cuando es un pago a una inversión entonces esto lo van a poder recuperar cuáles son los valores y plazos exactos de la inversión Edgar ¿cuántos son los tiempos de proceso? ya que nos indicas que está mediano o largo plazo Edgar lo expliqué los tiempos son cuatro pagos más o menos el proceso dura entre 12 meses y hasta 24 meses te voy a poner aquí mi teléfono es que no quiero no quiero aburrir a la gente explicándole lo que ya les expliqué que ya pasé por los valores y los plazos y los plazos de inversión tú me dices los plazos exactos te voy a hacer una salvedad ni ni yo Carlos Daniel Ángel ni Blue Studies ni ninguna agencia te puede dar plazos exactos de una inversión aquí lo que manejamos es plazos estadísticos o sea no sabemos más o menos cuánto se demora cada proceso pero que te den exactos de cuándo y cómo y todo esto esto es una gran mentira es más yo te invito Edgar que si en algún momento te han invitado a algún evento donde te digan plazos exactos de una inversión que dudes que dudes y de pronto esa no es la mejor inversión o sea incluso en bolsa de valores en criptomonedas en finca raíz que de pronto es digamos lo más estable nunca existe un plazo exacto de inversión lo que existe en plazo exacto de inversión de pronto en banca es los CDTs que te dice cuánto te van a devolver y eso es lo más seguro pero no eso es sólo para un tema monetario lo que aquí hablamos es invertir un dinero para que tú y tu familia puedan ser residentes o ciudadanos de Estados Unidos y que a que ese beneficio te permita liberar lo que invertiste en este pago y claramente y te lo y si quieres Edgar haz un una investigación muchas veces lo que uno invierte en un estudio internacional es muy superior a lo que estamos hablando acá otra gente que sea con visa de turista incluso gente que entra por el hueco sabe que esta inversión para el beneficio que tiene para la persona que aplica teniendo trabajo y para sus acompañantes como nuestro familiar en realidad es económico ¿a qué me refiero esto? a que mucha gente se va ilegal o entra por el hueco y dice después me legalizo ¿en qué es la opción más evidente? entonces me caso o le pago a alguien y eso vale mucho más de esos 22 mil dólares incluso la pasada por el hueco para una familia puede estar un poquito por abajo pero en el riesgo de lo que están lo que están por vivir puede ser mucho mayor pasar o tener una actividad ilegal es esa angustia no poder volver a sus países ustedes no saben de pronto qué va a pasar con sus familias si en algún momento necesitan ir muy rápido de Estados Unidos a sus países de origen y no lo pueden hacer se los juro por Dios eso puede haber más dinero de lo que estén ganando pero pero mucha gente se desespera por irse inmediatamente y tal vez vale la pena esperar mirar opciones saber si existe otra alternativa y hacerlo bien hecho eso sí de toda la exactitud que me pide Cercat es lo único que se puede esa actitud eso funciona así hola si Diana Jazmín Peña gracias por escribir hola si estoy en Estados Unidos y me quedan seis meses como Eaupert puede aplicar a esta visa sin salir Diana es muy buena pregunta te voy a dar aquí mi número ya te lo envié sí puede ser visas de trabajo o visas de estudio pueden aplicar a un ajuste de estatus vamos a mirar cada caso en particular cuánto tiempo le queda pero puede ser posible obviamente si tú hubieras aplicado esto desde el primer momento sabrías que ya llevarías el mes de proceso y que podrías estar esperando la primera fase pero no te desanimes tal vez te podemos ayudar ojalá te podamos ayudar y esperamos ayudarte a que tengas y cumplamos tus sueños Mónica García te voy a mandar aquí mi teléfono por si quieres Barranquilla no sé si les están mirando mi número de WhatsApp público participantes open bueno Diana con todo el gusto con todo el gusto espero que tengas mi número Andrea sí sí se puede bueno entonces es visible mi número de teléfono voy a voy a no sé si ya se los se los escribí acá pero si no en el chat les voy a poner aquí mi correo electrónico bluestadis bluestadis punto com y mi número de teléfono este es mi número de WhatsApp es mi número personal de WhatsApp en realidad me he tomado muy en serio esta labor me he tomado la determinación de poder ayudar porque yo he estado en sus zapatos yo alguna vez me quise salir de Latinoamérica y cumplí un sueño y lo logré lo logré y la verdad logré con el apoyo de de bluestadis y por eso trabajo acá me siento muy satisfecho igual hemos visitado las empresas en Estados Unidos tengo puedo ofrecerles la garantía que este programa cumple sus expectativas no es uno quisiera a veces que fuera directo que fuera inmediato pero más fácil es imposible ser residente de otro país eso sí se los garantizo unos periodos más largos puede ser a través de estudios unos periodos más largos puede ser a otras cosas pero esta es la manera más sencilla de volverse residente independiente si ustedes son ingenieros abogados contadores 100 años si fueron directores de Amazon escríbame y que que los voy a querer ayudar hola en total cuánto sería el gasto fluyendo los gastos consulares y qué tipo de trabajo hay disponibles ya que me interesa el trabajo Johnny mira te voy a escribir aquí mi número primero que todo te lo voy a enviar igual ya lo puse público pero más o menos digamos para que para que lo tengas en mente el básico son unos 23 mil 500 dólares de inversión depende mucho si vas con dependientes o sea pareja o hijos y en eso en eso va a variar se puede hacer un presupuesto total sin embargo sea cual sea el gasto créanme que la inversión la van a recuperar o sea incluso es más atractivo para las personas que tienen parejas si el que no es compartido si tiene hijos los hijos menores de 21 años van a tener su educación gratuita entonces no más digamos en una comparación muy sencilla cuánto puede valer la inversión de educación en Colombia o en Latinoamérica para una educación digamos en el bachillerato más una educación media técnica o una educación profesional más oportunidades que tienen que trabajar los adolescentes en Estados Unidos entonces por eso digo que esta es una inversión que se paga dos o tres veces o sea ojalá que aquí de los que ustedes están que estamos 33 personas conectadas y se los agradezco el corazón es que muchos de estos sueños aparte no se no se completan o sea yo conozco muchas historias de gente que viajaba a Australia a Canadá a Estados Unidos y no se han logrado ser residentes porque no sabían esta información y de eso se trata este webinar y bueno no solo darles un pedacito de información sino darles mis datos porque si ustedes tienen dudas si ustedes tienen una una consultoría personalizada se las pueden entregar y no les va a valer nada ¿qué tipo de trabajo Diana? entonces en este momento y gracias por la pregunta Diana porque en la anterior también la hicieron y no lo respondí puntualmente en este momento que tenemos una empresa que 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 ensambla trailers tenemos una empresa que también tiene una empresa logística que maneja buses tenemos una empresa que hace esa noche no les voy a decir el nombre de las empresas obviamente esto es un webinar público y obviamente el interesado sí se los voy a dar y les voy a dar el dato y si ustedes tienen dudas pueden hablar hasta con el director de recursos humanos si tienen dudas del programa pero pues tenemos ese tipo de empresas tenemos empresas que tienen restaurantes hoteles resorts empresas de hospitality es muy común digamos que si ustedes van por Estados Unidos se dan cuenta que no hay mano de obra para trabajar los los digamos el pago está entre los 11 dólares cuando pagan tips y los 18 dólares cuando no pagan tips para los que no están no han ido a Estados Unidos los tips son las propinas y el pago de las propinas es algo incluso más grande que su salario entonces a veces cuando dicen uy es que pagan muy poquito es porque el salario es muy bueno o sea los tips son muy buenos existe pero es igual la oportunidad cualquiera que aplique todas son muy buenas no porque yo se lo esté vendiendo sino porque yo fui hasta allá lo verifiqué he hablado con gente de la región y es pagable digamos que yo hice todo un experimento de de irme hasta el aeropuerto alquilar un 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 vehículo todo y no noté el barato para saber si si ese dinero era era suficiente y me siento muy contento porque en realidad en este programa tengo gente muy cercana compañeros de universidad familia y y todos está estoy contento que ellos van a estar bien entonces Diana y la persona que yo creo que fue Javier ¿qué pasa? que si yo le muestro todos los patrocinadores que haya hoy y usted se aplica en dos semanas tal vez no están disponibles pero cada semana tenemos de pronto uno mejor otro patrocinador igual acuérdese que el patrocinador son doce meses y más que el trabajo aquí lo que vendemos es la oportunidad de ser residente de Estados Unidos entonces aquí la oferta de valor es ser residente de Estados Unidos entonces si a los doce meses quieres cambiar o quieres ascender o si tu nivel si tu nivel inglés es muy bueno seguramente vas a estar en otras condiciones y seguramente vas a encontrar es un mercado de más de 300.000 de habitantes vas a poder cumplir tus sueños Anonymous gracias muy interesante el programa gracias Edgar ¿en qué ciudades de USA serían estos trabajos? gracias Edgar me encantan estas preguntas bueno como te imaginarás y como sabes que esto es para suprir la mano de obra pues obviamente no van a estar en lugares muy obvios pero si estamos en diferentes estados y hemos estado en diferentes estados estamos en Wisconsin Indiana Alaska la Florida California Massachusetts en esos han habido trabajos pero no todo el tiempo hay oportunidades en cada estado pero acuérdate que aquí la oportunidad es ser residente de Estados Unidos ¿qué quiere decir eso? que si de pronto aplicaste a Alaska me parece una experiencia fabulosa vivir y verlas y ver todo ese paisaje y tener una experiencia de vivir en algo donde nadie ha vivido y después puedes vivir en otro estado y cuando uno viaja quiere experiencias de vida hemos tenido también Montana donde está uno de los parques naturales más lindos del mundo que son series que son los escenarios de muchas películas pues yo invito a la gente que salga de sus conceptos naturales la verdad y no me gusta poner opiniones subjetivas pero si estás aburrido en Latinoamérica de digamos del tráfico del crimen de muchas situaciones pues busca donde estar en otra experiencia y no importa si no te gustó después cambias pero hemos estado en varias partes incluso muchos de Latinoamérica tienen inclinación a la Florida pues digamos que porque piensan que es muy obvio el tema del español nuestra invitación de Blue Style y la mía de Carlos Daniel Ángel es que el inglés que lleven a Estados Unidos que sea el mejor posible entre mejor inglés más oportunidades menos problema más resolución de problemas entonces no importa que sea la Florida siempre van a estar mejor con mejor inglés si tienen una predilección por el clima también los entiendo a mí también me pasa pero acuérdense que es una experiencia son 12 meses no pasa nada Javier ¿en cuánto tiempo el sponsor me acepta? Javier nos tenemos desde los 25 minutos o sea nosotros ¿qué hacemos? yo te pido a ti una hoja de vida y esa hoja de vida se la envió al sponsor y él puede demorarse 25 minutos una hora dos horas un día dos días vamos a poner un tiempo máximo dos semanas y me va a decir Javier está aceptado a este programa o la pareja Javier está aceptado a este programa cuando eso pase es que nosotros iniciamos el proceso iniciamos el proceso de contratación iniciamos el proceso de pagos cuando pagues la primera cuota y pagues y firmes esa primera parte es que nosotros empezamos el proceso entonces la siguiente fase es que el departamento de trabajo acepte que esa oportunidad laboral no existe y no fue suplida con manera latinoamericana y ahí es por una de las razones por las cuales nosotros cobramos dinero nosotros estamos muy seguros que esto y esta parte la vamos a superar y tenemos las metodologías como la gente capacitada sabemos cómo fue la publicación sabemos cómo entrar a que a que esta parte del sponsor sea aceptada el sponsor lo ha aceptado pero tú previamente has sido aceptado hay algunas oportunidades que nos piden algo específico digamos por ejemplo conductores de tractocamión en Colombia le decimos mula o tractomula en cada parte de Latinoamérica pues tiene su nombre para ese tipo de vehículos largos de camiones de 6, 8, de 16 entonces piden una experiencia específica así es en hospital y también para cocineros dicen necesitamos gente que sepa hablar inglés y sea cocinero 6 meses y nosotros vamos a reclutarlos entonces pero si ustedes cumplen hay unos hay un sponsor que tiene entrevista otros que no entonces en su momento y si está interesado Javier aquí te va a dejar mi número me escribes y buscamos si alguna se ajusta a tus necesidades solo solo por confirmar Andrea el periodo de permanencia en el trabajo pero si no vamos a aplicar el proceso es de 12 meses correcto es decir que podrías cambiar de trabajo después de este periodo correcto si lo que buscas es respuestas específicas son dos sí así sencillo pero quiero hacerte una salvedad usted no tiene que trabajar 12 meses para tener la green card ustedes tienen residencia permanente de dependencia lo que sí tienen es el compromiso Andrea de trabajar con ese sponsor 12 meses y qué puede pasar si no trabaja los 12 meses a los 8 meses dicen me cansé puede ser que les revoquen la visa de residente o puede ser que no les den la visa de ciudadanos entonces mi recomendación es que o mi analogía es esto es un tío que me dio la oportunidad me va a portar muy bien en la casa de mi tío pero si son 12 meses dosis para ti ¿qué sucede posterior a los 2 meses de aplicación a la residencia? pues no Diego no sucede mayor cosa eres libre incluso ¿qué puede suceder? Diego pues que te asciendan que te promuevan que te den más oportunidades pero nosotros desde que ya tengas tu residencia permanente que la tienes del primer día que tienes una visa residente a los 12 meses puedes cambiar de estado puedes cambiar de trabajo puedes aplicar otras cosas eres libre Andrea listo gracias perfecto aprovechemos mira este espacio se suponía que iba a ser de una hora no me importa extenderme no me importa decirles cosas yo lo que quiero en realidad en el fondo es ayudarlos si llevo varios meses conviviendo con mi pareja pero no estamos casados en matrimonio ya sea civil o católica civil respuesta corta civil Estados Unidos no reconoce la unión de hecho digamos yo sé que en muchos países dicen tengo como demostrar que he convivido más de tantos meses no en Estados Unidos lo que sirve es el matrimonio civil católico no 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 interesa ¿hice algún tiempo mínimo para realizar el matrimonio antes de iniciar el proceso? sí sí existe un tiempo mínimo incluso puedes iniciar el proceso y casarte después pero entonces te lo va a cambiar no existe un tiempo mínimo existe un tiempo máximo y sabiendo que es un matrimonio civil pues es un es un documento sí se puede se puede hacer algo o algo iniciarlo sí correcto Edgar puedes iniciarlo tú soltero y después legalizar igual el matrimonio si hay registrar en notaría así sea católico sí Javier pues supongo que esta pregunta es obviamente muy latinoamericana ojalá que me estudias desde qué país me escribes pero ningún matrimonio católico existe si no lo radicas en una notaría después de que casi siempre el cura el sacerdote se encarga de todo pero cuando te casas y si es un matrimonio católico si una vez lo registras en una notaría registra el matrimonio no sé si en otros países de latinoamérica existe igual o en otras religiones que lo desconozco totalmente pero así te casas digamos por algún rito religioso lo importante es que esté registrado civilmente bueno creo que les he respondido absolutamente todo creo que ustedes tienen la idea de qué tipo de programa es ya saben una idea de cuánto es la inversión saben qué tiempo limita para quién está direccionado sé que muchos tienen la ansiedad ya les expliqué brevemente lo de la J1 que es una visa de training o interchip si alguno de ustedes tiene la baja vida ya les compartí mi correo y les compartí mi teléfono de whatsapp ese número es mi teléfono personal o sea que las personas y ustedes hacen cuenta me preguntan puntualmente respondo puntualmente y lo que quiero es que ustedes cumplan sus sueños si ustedes adicional a esto tienen otro tipo de sueños también escriban qué es lo que están aspirando qué es lo que pasa cuál es su objeción no encuentro el dinero no preciso cómo es la aplicación no importa escríbanme escríbanme que en BlueStights lo que queremos no solo es la gente que quiere aplicar ya sino la gente que quiere proyectar la gente que quiere y tiene y sabemos que hay circunstancias muy diferentes alrededor escríbanos perfecto bueno les agradezco muchísimo su tiempo es un horario complicado digamos terminando una jornada escolar o jornada una jornada laboral si están aquí estas 40 personas sé que están buscando este sueño y espero ser yo la persona que les cumpla ese sueño una última pregunta o nos despedimos bueno vemos 10 segundos hay si hay una última pregunta me encanta no mentiras es Mónica que no es una pregunta es Mónica dando muchas gracias a ti Mónica me encanta que te hayas estado este tiempo me encanta que las redes que toda esta tecnología sirva para llegar a rincones donde uno no puede desplazarse y espero se llore esa persona que les aclare esas dudas el valor de las autónomas adicional de la EV3 si estudiaste Edgar que es si es es una EV3 es un costo de si es un costo adicional digamos que está más o menos entre 2500 dólares dependiendo un promedio pero si es adicional lo que pasa es que la inversión es mínima para la para la J1 y estando trabajando en la J1 una de esas reactiva en la J1 podemos empezar la EV3 entonces digamos que de pronto es más fácil hacer dólares con dólares y no pagar pesos con dólares entonces no es una solución para todo el mundo pero pero estoy muy seguro que de las personas que están conectadas acá puede ser una opción muy buena depende mucho de las hojas de vida de ustedes depende mucho de la experiencia de ustedes de que estudiaron y también de los estudios de ustedes Mónica ¿se puede pagar de una cuenta de Estados Unidos? sí es nuestro pago preferido BlueStars está constituido en Estados Unidos BlueStars está constituido en Australia BlueStars está constituido en Colombia nosotros tenemos diferentes formas de pago en tarjetas de crédito en transacción de Estados Unidos transferencia internacional entonces sí obviamente para nosotros la mejor opción es una cuenta de Estados Unidos Javier la J1 en mi caso aplicaría si tengo experiencia pero en los estudios del sector no necesitamos los estudios del sector no no la J1 no es solo experiencia necesitamos estudios porque es una visa de training o interchip sin embargo Javier pues miremos cuál es tu caso no me gustan cosas tan cerradas en el mundo de las posibilidades siempre existe algo pero pues lo más común es que tengas que en el estudio ¿qué tal? listo gracias gracias Javier cuando quede el webinar te saludo Edgar odontólogo no no tengo no tengo yo no quiere decir que de pronto no exista en el mundo de posibilidades y que de pronto encuentras algo como técnico odontólogo odontólogo no sé no me han llegado esas oportunidades no nos han llegado nosotros en Blue Stice pero ingeniero sí ¿qué ingeniería tienes? Edgar me gustaría saber tú o tu pareja pero sí han llegado oportunidades para ingenieros se conectaron muchos más después de que arranqué y esto es muy interesante bueno ingeniería civil sí 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 existen ingeniería civil voy a dejar acá mi número es mucho más fácil para la gente que tiene que ver con logística con ingeniería de sistemas con mañanas de Edgar Edgar si tienes ingeniería de sistemas y mañanas de datos y tienes nivel inglés te puedo decir que y demás si tienes experiencia tienes oportunidad no solo en Estados Unidos sino en Australia o Canadá estás donde está la tendencia del mundo y pues obviamente esto es una visa B3 pero en 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 BlueStice de pronto te puedo direccionar también a donde puedes tener una residencia donde puedas cumplir esto o sea estás está una tendencia del mundo en esos temas como es la necesidad bueno solo 20 años de experiencia no pues Edgar esto marame la vida si te contratamos 20 años de experiencia yo tengo bastantes años yo soy ingeniero soy ingeniero electrónico estudio datos en este momento me encanta pero pues estás parado donde 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 quieras Edgar o sea tienes 20 años de experiencia cuéntame cuál es tu nivel de inglés y seguramente lo vas a lo vas a lo vas a reventar donde quieras qué curioso o sea 50 no sé está alguna persona que se ha conectado en los últimos 10 minutos que no haya estado en la conversación me da mucha curiosidad porque cuando empecemos empezamos esta conversación teníamos eh 30 personas iniciando tenemos ahorita 51 personas conectadas y no quiero irme sin darles a ustedes la solución entonces eh voy a escribirles aquí mis datos para los 21 personas más que no que no que no estuvieron completo en esta sesión me gustaría hablar con ustedes eh escríbanme un mensaje en whatsapp escríbanme cuál es la situación envíenme sus hojas de vida eh se los prometo mi no es un número infinito de gente pero quiero es ayudarles entonces escríbanme cuál es su situación y miramos cuál es su caso particular y se siguen conectando son 52 o sea iba a cerrar la sesión pero la verdad eh están interesantes eh la respuesta las preguntas entonces eh aprovechemos eh Edgar gracias gracias por enviarme tu hoja de vida ojalá que te pueda colaborar y te felicito tanto de experiencia en esta rama no no han debido a ser tampoco tan fáciles bueno no creo que no tengo más preguntas alguien más eh para los últimos cuatro o cinco minutos si tienen ustedes preguntas puntuales eh no sé casos extraordinarios si si de pronto no han tenido mi correo mi mi número de whatsapp déjenmelo saber creo que ya ya curí todas estas áreas lo general el resto lo podemos hablar en específico con cada uno de ustedes no más los pagos Edgar los los pagos se hacen en dólares o de evaluados pesos colombianos las dos formas eh Edgar no no hay una plataforma de pagos eh o si quieres pagar en dólares tienen dólares hace un tiempo le decía a alguien bitcoin criptomonedas dólares australianos eh cuéntenme cuéntenme cómo podemos hacerlo lo importante y siempre vamos a dar una forma de que ustedes lo puedan hacer obviamente la moneda en las estadounidenses estamos devoladas pero ustedes tienen errores en dólares en Estados Unidos tenemos cuenta en Estados Unidos bueno muchas gracias Edgar, Javier, los más dinámicos Diana me encanta que hagan preguntas eh al grupo de soporte de Blue eh espero saber de ustedes pronto espero que ustedes cumplan sus sueños si alguna información no fue clara precisa escríbanme estoy disponible para ustedes quisiera decirles que 24 horas pero a veces necesito dormir a veces necesito comer entonces me disculpan si no les respondo inmediatamente pero siempre estaré para ayudarles entiéndanme yo estuve en sus zapatos eh sé qué es lo que sienten qué es lo que esperan qué es lo que sueñan qué es lo que queremos en Blue y espero saber de ustedes muy pronto que tengan muy buena noche un saludo